Buenos días, Naomi. Buenos días, Francisco. Buenos días a todos los amigos del canal. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pasando un poquito de calor, ¿eh? Sí, empieza, ¿no? Estamos en verano. Pues eso va a la ducha, va a la piscina, va a la playa, ¿no? Sí, estamos para eso. Con mascarilla a la playa. Sí. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Esta semana vamos a hacer un plato de cochicrito, que lo haremos de cordero, que también se puede hacer con el cochinillo, pero nosotros lo vamos a hacer de cordero. Fácil y muy bueno. Sí, ¿no? Lo podéis acompañar con unos pimientos o con una ensalada. Eso suena a comida de fiesta, ¿no? De aquello de un poco de celebrar algo, ¿no? Bueno. Bueno, no se puede comer siempre que se tenga ganas. Claro. Vamos a... Vamos a presentar los ingredientes, sí. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a presentar los ingredientes para el cochicrito de cordero. Aceite, sal, pimientón rojo, pimienta en grano, un poco de vino, agua, el zumo de un limón, cebolla, cordero, nosotros hemos puesto medio kilo, ajo y perejil. Vamos a empezar. Muy bien, Menoli. ¿Vamos a empezar? Venga. Vea. Hemos encendido el fuego, vamos a poner el aceite. Cuando esté un poquito calentito, que se calienta enseguida, echamos el cordero. Vamos a echar el cordero. Y ahora vamos a echarle sal. Y ahora con los cecedores, con los cecedores adictos, echaremos la cebolla. Y ahora con los cecedores, con los cecedores adictos, echaremos la cebolla. Echaremos que se doble. Y ahora ya se nos dola la cordero, vamos a hacer la picadita. Hemos puesto, olemos un par de ajo. esto es un queso muy tradicional también hay gente que lo hace con cochinillo con trocitos de cochinillo también queda muy rico ponemos un poco de sal también para que la salte y el perecín picadito y pondremos también una mena de pimienta y la mazamos hemos agarrado, ahora vamos a hacer la cebolla ya tenemos la cebolla doradita ahora vamos a echar una cucharada de pimiento vamos a dorar un poco ahora echaremos el zumo de limón para que no se queme el pimienta vamos a hacer el mazado aquí preparado vamos aquí juntos vamos a dar unas vueltas este tiene muy buen aspecto para comer eso será para cenar, ¿no? como si fuera fiesta, ¿o qué? no, como si fuera fiesta, no anda, Carmen, ¿cómo te vas a poner? y la Isa y la Isa y lo que juega, ¿eh? os seremos famosas, ¿eh? ahora vamos a echar un poquito de agua aquí en el mortero para aprovechar lo que ha quedado y le vamos a echar la cazuela también la dejaremos cocer un poquito Carmen, yo sé que estás bien, ¿eh? me alegro mucho terminamos de echar este poquito lo tapamos lo dejaremos un cuarto de hora más o menos, ¿no? más o menos, sí pues esperamos bueno, ya tenemos el cochifrito hecho ahora vamos a emplatar bueno, aquí tenéis el cochifrito de cordero espero que os guste que lo hagáis si os ha gustado le dais al dedito arriba y gracias por ver el vídeo hasta la próxima receta a ver, Manoli yo te voy a decir una cosa yo creo que sí que les gustará si lo hacen, ¿eh? es que sí es que sí venga, pues muchas gracias, Manoli hasta la próxima adiós adiós Amén. Amén.